Bienvenido de nuevo, Zafifeños 44 Y los enfrentamos con Tacolón Uuuuh, aquí está Lertora Uy, Delgado James Rodríguez No, Alexis Sánchez, niño Ya creo que este partido va a ser muy difícil No, no lo fue para nada Literalmente le hicimos 7 a 1 ¿Qué fue eso? ¿Tuya? Ay, qué balazo Roja Y encima roja Es que no le fue para nada bien a Tacolón Rebote Yo no quiero Triplete de dos jugadores Que estarán viendo en pantalla Triplete de garro Esto es increíble Y consecuentemente Deberíamos ir nosotros también como tripletes Con este golazo Uy, qué golazo ¿Aquí hasta ahí? Mentira, este Uy No, pero golazo, sí Se mandó barro Cigarro Sí, veis Salí menos de match Estamos celebrando Porque con esto quedamos Arriba en el marcador Arriba Mira esto Uy, qué tremendo baile se mandó ¿Qué baile se hizo? Se está mandando el arquero Choque de manito Cuando esté querido compañero Mejor anotador El anotador de la liga argentina Es Monaldo Valencia Consigo goles 6 partidos Newell's venció a su rival Colón Uy, qué bebé pica foto Oh, me la voy a sacar de miniatura Bueno, mientras esperamos Vamos a hacer un entrenamiento A ver si es que el ojeador me ojea Sudo de nivel al 8 Creación de oportunidad desbloqueada Y 4 puntos de habilidad Sí, necesita más pase, ¿no? Tiro, tiro, tiro y pase, tiro, pase, ya Cosas cortos Me ayudamos más visión Para tener más ojo Hoy recibí una oferta por ti del FC Nantes Tu representante negoció con ellos Te ofrecen un sueldo de 7.000 Quiere que medites este cambio Y revísame si quieres aceptar o si quieres rechazarle Y quedarte aquí con nosotros en Newell's ¿El Nantes de qué liga era? Eras de la liga francesa, ¿no? Espérate, voy a revisar No, no, yo creo que deberíamos aceptar en el instante Y nos vamos en el mercado de transferencias Estamos contra Lanús Y como Lanús está en número 13 Tampoco peleamos Un gol, una amarilla Pero no ustedes te usan Y de la Vega no... Hoy no puede ser Qué triste derrota, ¿eh? Hay que hablar de las tácticas que usó DT, ¿eh? Porque yo creo que este partido con mi gol se ganaba A mí que todos se están poniendo tristes Porque saben que me voy a ir en la siguiente Nos compramos el arquetipo de... ¿A qué bata? Este arquetipo aumenta tu habilidad y energía para realizar saltos Y ya tenemos como un montón de energía Y quedamos con 74 de media Rosario Central, la gana Atlético Pero este es el equipo que está último Está en número 25 ¿Cómo vamos a pelear con T este? Ay, que empatamos pero con mi gol Ay, que empatamos con mi gol No puede ser Y encima el DT se enoja conmigo Pero que... Yo no le hice nada, DT ¿Conseguí el men of the match? Cuando... Incluso cuando intentáis tú mejor, tú, el DT DT Pero mal, DT ¿Sabes que era el DT? Mira, desde que me quiso vender Que le está yendo mal, eh? Simplemente voy a mostrar los... Las mejores partos Porque... No creo que sea muy interesante Un... Partido con Tal Vélez Uh, vamos a entrenar Por eso el Nantes me queríamos ¿Cómo que Río de Janeiro? Que la vida es una y es un carnaval Ahora hay que llorar Que pase mal da Monaldiño Eso no era gol ni en 10 años Con Onana en el... En la batería Sácasela, sácasela, sácasela Sácasela Que alguien se la quite Que alguien se la quite Por favor No, no Está solo Ay, no De rebote No, de rebote No Ay, no No Y nos pintaron con el Drip No No Pero Córrela Córrela Deja de empujarme Te voy a pegar una patada Encima toma a este tipo No El DT se va a enojar El DT se va a enojar Todo sea porque el DT no se enoje Además le necesitamos ganar Como Vamos a arruinar a nuestro equipo Quésimos pasos están Ay, que buena entrega Oh, pero si la tenía ahí en todo ¿Y por qué le intentaste dar efectos? Eh, roja, penal Roja Ah, lo hago yo Ya Tranquilo Vamos a tirar al lateral derecho Oh Era mentira Oh, toleado Toleado Te fuiste toleado Te fuiste toleado Te fuiste toleado Te fuiste toleado Vamos con un chichumori Ocho goles Diez partidos El máximo anotador De la liga argentina Y aún sigo esperando De que el peo me ponga De delantero centro En vez de extrema derecho Eh Qué niño Ooooo ¿Quién diría que el partido Contra el Vélez Fue más emocionante Que el de la bombonera? Mentira, mentira Oh Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Una gran asistencia de Monaldo Jete Oh, Jete Pero qué golazo acaba de meter De pala a gol Uy Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué buen posicionamiento Qué buen giro Y qué golazo Me acaba de mandar Con nuestros queridos compañeros Selebamos Ante la afición Que está rugiente La mitad La mitad La mitad Quería vernos ganar Y aquí es donde nos ven Aquí es donde nos ven Aquí es donde nos ven Uy Qué golazo Qué golazo Qué golazo Hay que evitar Hay que evitar Hay que evitar A ver si me hago dos goles Me hago un triplete Ya hay que jugar a los pases Los pases No se adelanten todo No se adelanten todo Ay no Pero es que tengo Qué fue ese golazo Qué fue ese golazo Qué fue ese golazo Qué fue ese golazo Y aparece este, González, le pega lo más arriba que puede. Y un golazo monumental, absolutamente grandioso. Con un doblete, un gol de Fernández, un gol de González, un festejo en nuestra querida casita con todos nuestros aficionados. Y eso significa que seguimos en pie en liga. Y un abecito. Y supongo que aún seguimos top en los mejores anotadores. Yes. No, 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 no. Le voy a jugar y la va a ganar, miren, miren. Contestamos contra Unión con Moyano ahí abajo. Y hago el Kun Agüero. Empatamos a cero. Dios, Newell's. Newell's, ¿en serio no hay que juegue un partido para que ganemos? No la podemos perder porque es el último en la tabla. No, no es posible, no es posible. Miren, miren. No deberíamos perder contra los que están abajo de nosotros. Ahí está bien. Se acercaron roja. ¿Qué hice? Estuve amarillo en el minuto 14 y luego 37. Roja, pero aún así ganamos con un doblete de Garro y un gol de Castro. Me puso una gran decepción lo que he visto en ti en este último tiempo. No sé si podré contar contigo para que vengas a la volantía en estos momentos. Y menos ponerle la alineación titular. Negrito que te des a mejorar todos los entrenamientos si quieres ganarte un lugar. Nuevamente tienes que forzarte, ahora depende de ti. Esto será breve y claro. Negritas demostrar mayor disciplina en la cancha. Tu suspensión no es algo que nos debemos salir ligera en este tipo. Nos vemos en el entrenamiento. Oh, y el segundo entrenador. Tranquilo, pero si fue solo una. De hecho, los partidos no los juego porque... Mira, contra argentinos juniors. No, argentinos no pierdan, ¿no? A ver, sí, mí. A ver, ¿qué es lo que no es sin mí? Ya entiendo mi problema. En la simulación es rápida. Se piensan de que yo soy extremo derecho. Tiene sentido ahora, po. Si yo soy extremo derecho, debería mejorar los pases. Y subimos al nivel 11. Porque no podemos mejorar aún los tiros, ¿no? El tiro necesitamos 5 puntos. Así que vamos por los pases. Centros, visión, curva. Yo creo que curva, sí. Uh, está primero el Riverplay. Segundo le sigue estudiantes. Y estamos de tercero. Ay, no, estamos contra el segundo en la tabla. ¿Cómo estamos en el segundo en la tabla? Ahora de despedirnos. Ya, chiquillo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Luchando con robots, ¿sabes qué quiero decir? Luchando con robots, lo podía deshacer, chatarraban, hacerlo vender y me voy a hacer un nuevo tampolín.